Una gran final, muy interesada. Les damos la bienvenida a los campeones de Campus Racers. Les agradecemos estar aquí y participar en este gran final que fue el campeonato Masters. Vamos a dar paso a una premiación correspondiente al mejor capitán de la liga, al campeón de la liga y al campeón de liga. Previamente en la jornada anterior ya habíamos premiado al mejor portero y al goleador. Vamos a hacer un reconocimiento a través de las redes y de nuestros medios para el mejor portero de la liga, que es Rubén, de Napoli. El mejor portero de Napoli, Rubén. Gracias, muchas gracias. Primero, muchas gracias por esta entrevista. Primero, darle gracias a Dios a mis hijos porque todavía me permiten seguir haciendo esto. Y pues yo creo que es a base de los entrenamientos que vamos teniendo también día a día. Todavía seguimos entrenando en una escuelita de fútbol que se llama Soy Portero y también para Duendes Prodeza seguimos trabajando. Entonces, este es muy importante para mí, este reconocimiento. Y bueno, yo también creo que es importante reconocer a los mejores que hay aquí en Jalapa y en la región. Pues yo creo que es una buena organización. Yo creo que poco a poco he ido mejorando. La cancha es en las mejores condiciones. Yo creo que es de las mejores canchas que hay a nivel estatal, podemos decir incluso. Y ojalá sigan así y sigan mejorando en la calidad del arbitraje y en todo lo demás. El goleador de la liga. Ricardo Landa de Napoli. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Giovanni Landa Absalón. Al principio pues estábamos llegando, tuvimos la posición del balón, tuvimos la fortuna de meter el primer gol. Al parecer teníamos controlado el juego. No sé, estábamos comentando que la estrategia fue a lo mejor tratar de aguantar. En esa parte se vinieron un poco más, los espacios se redujeron y nosotros ahí conflictuamos. Y ellos tuvieron unos rebotes, casi por regular sus llegadas fueron de rebotes. Ahí fue donde yo creo que se desestabilizó, perdón. Pues por el apoyo de mi compañero siempre estuvimos mentalizados, concentrados. Vaya, no es un logro individual, es un logro colectivo y pues siempre con ellos. Lo vamos a platicar, estamos decididos a tener una revancha. Así es el fútbol, el fútbol da revanchas. Y sí, nos vamos a volver a unir, esto también es de amigos. Por Napoli, Enrique. Un partido fuerte con un equipo con oficio que nos ganó muy claro y contundente. No nos dejó tocar el balón y en eso apriete nos perdimos mucho y nos ganaron muy fácil. Pues el torneo que viene es tratar de competir y ganar y hacer deporte. Se presta la cancha, un bonito torneo y está agradable aquí para venir a jugar. Se agradece, se agradece y pues continuar así para tener otro reconocimiento igual. Felicidades, el esfuerzo se hizo, pero estuvimos con un equipo que hoy jugó mejor. Quizá no es mejor que nosotros, pero hoy sí jugó mejor. Hoy lo fue en todos los aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!